La glaucoma es una patología que puede afectar a cualquier persona, que lo riesgoso es que prácticamente no produce síntomas, sobre todo en su inicio, y que lleva a la ceguera. Va produciendo una pérdida silenciosa de la visión hasta llevar a la ceguera, que sería la consecuencia más grave de esta enfermedad. La buena noticia es que la detección temprana nos permite tratar la enfermedad y evitarlo. ¿Uno asocia la palabra glaucoma con la diabetes? En realidad no es el principal factor de riesgo la diabetes. Principalmente se ven personas mayores de 40 años con antecedentes familiares de la patología, personas que han tenido traumatismos oculares y aquellas personas que consumen o han consumido en su vida corticoides. ¿Cómo se puede prevenir el glaucoma? La prevención principalmente la hacemos con el control oftalmológico. La realidad es que todas las personas mayores de 40 años deberían hacer un control anual y las personas antes de esa edad también sería lo ideal, pero sobre todo después de los 40 que es cuando aumenta el riesgo de la enfermedad. La verdad es que esta campaña se realiza a nivel nacional. Para poder estar realizando la campaña el día de mañana, tenemos que inscribirnos en el Consejo Argentino de Ophthalmología, quienes nos van a dar el aval y a quien vamos a volcar todos los datos que detectemos mañana. Los datos que vamos a recabar sobre todo es el valor de presión ocular y la apariencia o el aspecto del nervio óptico. Los challenges. El diagnóstico grande hacia la mayoría nacional. Los datos que nos van a tener cuando se va a tener en tags. El problema ahora es el equilibrio óptico o el conflicto que realmente ayuda a forma con el riesgo y la autonomía de laAssistanto de la FP. Montero 2, B combina siendo el problema. Es decir,